Te compartimos esta hermosa cafetería para que la vayas a conocer. El domingo por la tarde andábamos con ganas de cafecito, así que fuimos a conocer la propuesta de La Latina. Este bar, chiquitito pero hermoso, se encuentra en la avenida Brasil 2858 en el barrio de Positos. Elegimos para tomar un latte y un cortado doble y para comer unas tostadas de pan de campo, un chipá y una carrot cake. La carrot estaba riquísima y aparte una porción muy abundante. El chipá no se quedaba nada atrás, muy sabroso pero de tamaño pequeñito. Y criado o no, lo que más nos gustó fueron las tostadas. La verdad cuando llegaron a la mesa no le tuvimos mucha fe pero los dips estaban riquísimos y el pancito muy bueno. Nos encantó, un lindo lugar para que vayas a conocer.